Gracias, gracias. Muy bien. Yo no tengo amigos. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias. La verdad es que llevo un pedao Ahí hay un chico Me fue a comprarlo el otro día pensando Que me hacía falta para la bici Pues si no, soy capaz de gastarme 6 euros En esto, para esta mierda No me hacía falta Porque ese de ahí también me ayudó A cambiar el pedal, de verdad Y ese no me hacía falta Y me ha sobrado uno en casa Pero yo no soy ningún alcohólico Yo soy un borracho Y mi mierda huele mejor que la vuestra Y tu rollo es un rollo Pero eso es triste Entonces Oye, la teléfono, ¿no se podrían callar? No Me ha encantado Me ha gustado mucho esto Me ha gustado Me voy a apuntar Para luego La verdad que no he escrito nada Se me ha olvidado todo Se me ha olvidado todo lo que iba a decir ¿Quién tiene un tema? ¿Quién quiere que hablemos de algo? ¿Quién quiere decir algo? ¿Un tema? ¿Solo necesito un tema? Improviso, hago de lo que queráis No, todos callados ¡Perdonad! ¡Putas! 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 ¡Puta madre! ¡Me has jodido la actuación! ¿Quién te envía? ¿La Martinica? ¿El BD tal vez? ¡Perdíble! No estaba aquí para esto, ¿eh? Yo simplemente quería deciros Que si yo estoy aquí sentado Todos podríais hacerlo Y si yo con mis 300 euros anuales Más la pega Pega no Más la paga por epilepsia y lepra Sí Un epiléptico leproso Sí, eso soy Imaginadme en medio de un ataque Y abrid la boca Algún trozo se caerá Seguramente Y yo estoy aquí sentado Todos podéis Porque el humor es democrático Como la política y economía Economía Es democrática también Y un cojón Se va a jalar y como Entonces Les voy a dar unas pinceladas Sobre cómo poder hacer Un monólogo como este Para ver que esto es La verdad que no Tiene mucho trabajo, ¿no? ¿Qué hay que saber Para hacer un monólogo? De mierda, sí Pero un humilde monólogo Lo primero Hay que decir Muchas veces Nena O sí, amigos Sí, amigos ¿Veis? Funciona Es como una cagada Que no deja mancha Es perfecta En un día triste Además Hay que tener Un taburete como este Tú no lo tienes Porque no eres el protagonista Un momento Bajar el éxito de la cabeza Es que no ha acabado el monólogo Y puedo salir a hostia Además, amigos Hay que tener Un redoble de platillos Como este Como este Un aplauso para él Y creer lejano Gracias, mi peludo amigo Además Hay que tener Un público que te aprecia Bueno, no sé si lo tengo Pero me da igual Podría compraros a todos Si no, lo harán mis romanos Muchachos Muchachos Como decía antes Y si no os reís Si no colaboráis ¿Quieres hacer locuras? Hagamos locuras Si no os reís No me veáis Obriega a lanzarla Si no colaboráis ¡Pum, pum, pum! ¡Ya tomad por culo! ¿Eh? Ya que rías Bien Ya está aquí La sección La monologuistas amateurs Un curso express ¿Os ha gustado? Muy bien, gracias ¿Me estás grabando? No Es una foto Otro seguro No me gusta que me graben ¿Esto qué es? Estoy muy disgustado Con la revista Del corazón Del higa Ayer del pulmón Entonces Era Un chiste Que si me enchistes Y dice Y dice ¿Eh? Dice Un atracador Y dice ¿Eh? Está preparado Un atracador Y dice Y dice Dame la cartera Dame la cartera ¿Eh? Dice O la de Goyo Y dice Goyo, Goyo ¿Estás la cartera? Gracias Muchas gracias Muchas gracias Está aquí Muchas gracias Ya ha acabado Apúntate Ese no ha entrado Yo voy a hacer más este No hacer un poco más Bien Sigo teniendo la pistola Y mando yo Y mis cojones Pero no voy a entrar En polémica ahora Solo quería deciros Para que me conozcáis Un poco mejor Que yo sé de todo Yo sé todo De todo sé ¿Eh? Yo de todo lo que sé Sé seis veces Yo ya iba a estudiar A la facultad de filosofía Mucho antes de que estuviera construida Entonces Algún día pensaba Que las personas normales De la calle Podrían llegar a estudiar Algún día allí ¿Verdad? Pero yo ya Nací estudiado Entonces No me hace falta Entonces Yo una vez dije Lo sé todo Y dijo Eso es mentira Y dije Lo sé Gracias Ángel Una mitad del monólogo Es gracias A una persona Muy especial Espero que me la chupo Y Más tarde Bien Entonces Yo sé Muchas cosas Y la gente Hubo una época En que la gente Me preguntaba Cómo resolver sus problemas Pero eso fue La mil En Ceuta Cuando yo era Hombre Entonces Había Un montón de gente Esperando a que resolvía Sus problemas Y uno me dijo Una vez Y se follan a mi mujer Y digo Tírate tú a su amante Y dice Es un hombre Da igual Seguro que le jode Infoyó Infoyós Infoyó Y yo no fallé Luego llegó otro Y dijo Me han robado la cartera ¿Eh? Pidió un préstamo Al banco Entonces fue al banco Fue el préstamo Y dije Fue a pedir un préstamo Le dijo Al banquero ¿Me haría un préstamo? Dice Y esa oveja Dice Viene a balar Estaba 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 Y había más gente, había una fila de gente esperando a que les olvida sus problemas. Uno llegó y dijo, tengo acné. Y me dijo, pues te jodes. La gente con granos es un rollo. Pero no soy mala persona. Mal consejero, tal vez. Pero yo no tengo grandes sentimientos. Por ejemplo, tengo grandes deseos de mataros a todos. Pero no lo haré. Lo harán ellos. No os preocupéis, porque yo soy buena persona. Entonces. Bueno. Por cierto. Ibas mirándome todo el rato. Me he notado. ¿Quieres acercarte, niña? Hay muchas chicas mirándome. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años te jodan? 27. Lo sabía. Lo sé todo. Un cable, ¿no? Tenía pensado preguntar a alguien. No, pregunté. Y no, pero te iba a preguntar. ¿De qué color llevas las boladitas? Besas con pajarín no tengo en mi colección. Bueno, y pensaba acabar ya con esto, ¿no? Pero... Pero... Hace un solo, ¿no? Sí, amigos. ¿Veis? ¿Suciona? Sí, pensaba acabar, sí. Pero aún hay más. Aún hay más. Es increíble, Jimmy. Es increíble todo. Aún hay más. Aún hay más. Sí, amigos. Aún hay más. Aún hay más. Aún hay más. Sí, aún hay más. Aún hay más. Es increíble. Es increíble. Aún hay más, Jimmy. Oh, no. Aún hay más. No, aún hay más. Pasar el tiempo a que venga. Aún hay más. ¿Es increíble? Ah, se ha pagado. Ya no hay más. Se oye bien. Sí. Que se va a conocer a todos. Bien, ya no hay más. Estoy bien. ¡Oye, yo lo tengo en ronda y si está bien! ¡De mucha perla, mucha amigas! ¡De auténtica jineta! ¡De estrés! ¡De a ver sino a perlo y de marqués! ¡Oye, no nos da cuenta! ¡Un vecino africano! ¡Un bosón de visón! ¡Un josé y capazón! ¡Oportuno pez perruno de la sien! ¡Abridos de glumbo! ¡Los hay de esquina de polvo! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! Ya lo ven Hasta la boca Sin desaltar Y con la piel de los pies Los cachorros más muy mal se ven Pues siempre para ellos ¡Y así está linda! Ya lo ven Ya lo veo Sí, yo lo sé Muy bien ¿Qué está pensando cuando se les mató con los cachorros? No, no, no Perdona Bueno, ya está aquí, gracias Muchas gracias a todos Siempre ayuda y Está inestimable colaboración De la botica Un aplauso para ellos ¡Hasta esta la botica! Poder de los cachorros más Toda la escalera Cuando te deseas Tendrán Gracias, Ángel. 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 Ángel, Ángel. 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 Eso es todo. Eso es todo, amigos.